Transportistas chiapanecos aseguran que además de las pérdidas económicas que han registrado por la pandemia por COVID-19, el incremento a la gasolina es un problema que no pueden resistir. Aseguran que actualmente el 50% de sus agremiados han decidido dejar de circular, ya que es insostenible mantenerse en servicio cuando la gasolina no deja de subir sus costos. Manifestaron que las gasolineras mantienen diferentes costos por litro. Algunas se mantienen en 17 pesos, otras llegan a los 19 o 20 pesos. Sin embargo, no han bajado los precios aún en medio de la pandemia. Hasta ahora la intervención de la Odeco ha sido prácticamente nula en las gasolineras que no dan litros completos. Por esta situación siguen los abusos sin que los transportistas y sociedad en general puedan hacer algo al respecto. Claudia Lobatón, Meganoticias.